Grupo Cero Televisión ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Bien, rápidamente hablamos Inicias, inicias rápido, sí No pierdes tiempo en los inicios No, y en los finales tampoco Ah, bueno, entonces No pierdes tiempo nunca, tú Yo no sé si el tiempo se puede perder Ah, bueno, sí, es verdad No, porque si no, no parece que lo tiene el tiempo Sí, pero quiero decir entonces Hacer del tiempo una cosa poco eficaz ¿No? Perder el tiempo es una expresión Para decir, no usar No tomar de la vida Todos los jugos que tendrían Sí, no, los ratos de ocio también vienen bien Esos ratos para el pensamiento Para tirarse en la cama y pensar Así es, ¿es eso tú? A lo mejor, ¿cuál es el argumento del próximo cuento? También Algo, claro, algo tengo que pensar Claro, pero pensar sobre concreto Digamos, sobre una actividad ¿Qué se va a hacer? No es un fantasear No, fantasear este Ya está Ya practicaste, dices Ya fantaseé toda la vida Fantaseando y no he obtenido Grandes resultados con las fantasías Así que mejor me atengo A una realidad así material concreta, ¿no? Muy bien, muy bien Por eso eso sería Entonces no perder tiempo Eso sería bueno Claro, porque con tus años ¿Qué vas a perder? Con mis años puedo perder la vida No, pero te quiero decir Que ya no puedes detenerte En boludeces Hay que vivir, hay que vivir Eso intento He escrito un cuento Bueno, de eso se trataba El título es Una fuerza secreta indefinida Recitabas poesía En el deteriorado escenario De un centro cultural De los suburbios No temías El frío nocturno Pero sí A las instituciones Y protegías Tus poemas En la zona marginal De la cultura Tus sueños Eran los mejores Pero tu poesía No había alcanzado El nivel de los grandes poetas Y a veces nos reíamos A escondidas De tu falta de pulcritud Con las letras Y de tu manera De decir las cosas Alborotabas con tus monólogos A la muchedumbre Apasionadamente taciturna Que quería ver Tus brillos Y tus silencios Frente a esa vestimenta Mezcla de amor Y odio Que usabas Para subir al escenario Mientras fingías Haber apresado En tu cuerpo A una alucinada Mujer rubia Que habías pescado En la charca De alguna calle De tu infancia Y siempre pedías Que te mojen Los labios Con whisky Antes de salir de escena El escenario Te esperaba Con un coro De muchachas Que tocaban En lustrosos saxos La música Que más te gustaba Y te empujaban A bailar Y todo Era un estallido Mientras te hacías El dueño De la escena Donde noche Tras noche Veíamos aparecer Aquellos personajes Inventados Que traducías Casi grotescamente Y que producían Las carcajadas De aquellos Que querían ver Cómo aparecía Tu ángel Cada vez Sin llegar nunca A sacar De tus bolsillos Alguna paloma Iluminada Porque no existían Ni palomas Ni monedas Que solventasen Tu sospechada Soledad Todas las noches Esperando Nuevos fuegos Que iluminasen Tus siete canciones Que llenaban La noche Todas Bajo la trémula Luz Que bajaba Del techo Como una telaraña Con hebras Que flotaban En la atmósfera De un aire denso De humo Azul y plata Probando tu destreza Y de tus ojos Salían brotes Imaginarios Moviéndose Por la escena Con el concreto Arcoiris De la luz Que dibujaba esferas Sobre nuestras cabezas Mientras que el tiempo Se transformaba En un matorral Que vibraba Hasta que tu voz Se callaba Y desaparecías Para transformarte En ese otro Que tampoco Eras totalmente Cuando bajabas Del escenario Te acercabas A mí Para decirme Al oído No me llames Por teléfono Que no te responderé Y una crueldad Se instalaba En nuestra relación Como un juego Donde la realidad Iba a ser desmentida Cada noche Y utilizabas A la poesía Para decirme Todo lo que no te animabas Porque la timidez Frente a mí Era como un voto De silencio Como si tu boca Cerrada Cerrara todas las puertas Como si las palabras Fuesen condenas Pero ¿Cuándo te mostraste Como un ángel Por última vez? Porque después Venía el infierno En el que te sumías Donde no quedaba Nada en pie Y te burlabas Del arpa de oro Imaginada Que nunca ibas a tocar Y de la pecera Pequeñita Donde un pececito De colores Quedaba atrapado Echar a todos Los que te odiaban O no te comprendían Y si después No te gusta Pero por qué No hacer la prueba Por qué el miedo A morirte Si todos ya Habían muerto Y quién No estaba muerto En esas noches De inquietantes Drogas y alcohol En medio De tu ingenua Necesidad De darte el gusto ¿Quién llega A conocer el mundo Antes de irse Para siempre? Todos los mundos Tienen defectos Los mismos Lo mismo que yo Todo viene Y va Que es extraordinario Guerras malditas Existirán siempre Formas agradables También Pero vienen Y se van Enfermo hoy Sano mañana Y así Todas las polaridades Hasta llegar Al extremo De lo humano Un sexo Femenino O un sexo Masculino Y tú Sintiéndote En ese ir y venir Queriendo forzar Las formas Anatómicas Sin saber bien Para qué Cuando todo Dentro tuyo Ya estaba decidido Oh, qué condenamiento Triste Es que nos puedas Decidirte Si no por las formas De un cuerpo Pensando Que la sexualidad Cambiaría Que la mirada De los otros Cambiaría Frente a ti Que las dudas No te torturarían más Y así fue Y así fue Que entraste Que entraste En el quirófano Para que tu torso Tuviera las formas Que le faltaban Dos grandes Pechos femeninos Que sostendrían Cual dos pirámides Una nueva versión De la vida Que no Se te había dado Todavía Nunca imaginaste Que después De haberlo conseguido Te hayas dado cuenta Que no era eso Que el bisturí Y el cambio De estética De tu cuerpo No tuvieron Los resultados Que esperabas Porque a vos Nada te había pasado Vos seguías igual Pensando las mismas cosas Teniendo el mismo goce Sexual Invariable Confortable En una dimensión Del pasado Una gran tristeza Te invadió Y así Pasaron los días Sumidos en el desencanto En no haber encontrado Aquello que tanto buscabas Y fue una tristeza Que te llegó al final Y te preguntabas ¿A dónde estaba Ese otro Que vivía dentro tuyo Ese león Sosteniendo Un arpa de oro Que era la ilusión De un cambio? Las lluvias Ya han pasado Y ya no te vi más Moviéndote Esperando nuevos fuegos Imaginando De antemano Condenas Mientras te repetías Sí Eras joven Tenía ojos claros Finos labios El cabello rubio Ondulado Pechos con pezones De oro Y brazaletes Que unieron tus manos A tu espalda Sacando pecho Ensanchando tus hombros Pero todo fue fugaz Todo duró un rato Y luego vino el silencio Que ahora Es esta imposibilidad De mostrarte Como un ángel Una noche más Yo no sé Cómo hiciste Para alejarte tanto No sé cómo conseguiste Entrar con el alboroto De tus versos En el vasto manuscrito Colgado ahora En la puerta De aquel galpón Del suburbio Que te servía de casa Todo un país Se alejó contigo Y con los vagabundos Fantasmas de la noche Y se escuchaba El ruido De sus pisadas Sobre las piedras De la calle Hacia regiones secretas Engendradas por el viento Donde también Estás tú Petrificado En el fondo De una memoria Que olvida Y ahí se terminó El cuento Bueno, el cuento El cuento Un cuento Sí, a mi estilo No, no Pero no digo por eso Sino que es un cuento Porque parece un caso clínico ¿No? La presentación De un caso clínico Puede ser Porque tú has escrito Además ¿No? Sobre la sexualidad Y eso Sí, sí También escribí Sobre hechos reales ¿No? De la ambulancia Del hospital De la sala de urgencias Sí Y bueno Esto fue Sí, sí, sí Pero que es interesante Ver ¿No? Esa Esa diferencia No me acuerdo Me acuerdo De un verso De Norma Amenaza Que dice ¿Cómo era? Como si el cuerpo Fuese una raza diferente ¿Te acuerdas? Hay uno así Que dice Que está muy bien Estaba lindo Como si el cuerpo Y el alma Fueran razas diferentes Digo que ella lo trabaja No sé si es en grafitis O en una cosa Una pasión No sé Pero ella lo Ella lo trabajó Eso ahí en un poema Que estaba muy lindo Esa justamente ¿No? Que uno piensa Que Ah Un cuerpo de varón Un alma femenina En un cuerpo de varón No, no, no Eso era ahí No, no, no No, no, no No hacía referencia A lo masculino Y a lo que A todos nos toca Digamos ¿No? Esa diferencia Que hay entre Ese cuerpo Que ve los Trazos del tiempo Sí Digamos Y ese alma Que sigue Deseando Como los 20 años Así es Sí Eso debe ser Un tema mío También ¿No? Que se repite A lo mejor Bueno Que trabajas No sé Que no Que es algo Que toca al ser humano Que trabajas tú Porque le toca A todos los seres humanos Ahí es un Caso así Más Terminó Este caso Terminó Con la muerte ¿No? Por la desilusión Una tristeza Porque hizo todo Y para Encontrar lo que buscaba Y no encontró Todo Estaba igual ¿No? Después del Intuí Y después de De todo eso Que se arriesgó Después una gran desilusión Que lo llevó A la muerte Como si el cambio Que hubiese esperado Fuese un cambio De la forma Cuando en realidad No es la estética Sino una ética Pero claro Tuvo que pasar Por ahí Para darse cuenta ¿No? Sí Que es un poco Un abuso ¿No? Como una Que ahí ves Que hay como Engaños Engaños Que nos hacemos creer Cuando nos dejamos creer ¿No? Porque con la televisión Y todo eso Pero siempre Sabes Siempre hay un abismo Entre lo que uno Espera Y lo que uno Encuentra ¿No? Siempre Lo encontrado No es nunca Lo buscado Sí, eso claro Pero que Digo que ahí La idea De la forma Como si Yo me opero De no sé qué Me quito algunas arrugas Y ya vuelvo a vivir ¿No? Como hay algunos Que lo están practicando Digo que Pensar que entonces La forma O toda esa gente Que cuida Excesivamente Su imagen Para parecerse Y además Y además aquí Hay el problema sexual ¿No? Que no lo trabajas mucho ¿No? Porque él Se era un hombre Que se transformaba En mujer Sí Lo que trabajé Es aquella identificación ¿No? De la infancia Con la muchacha rubia Ah, con la muchacha rubia Y con la madre Sí, con la madre ¿No? Y los pechos de esa madre Sí, pero Sí, sí Porque hay otros Pero que es lo que uno busca También, ¿no? Cuando busca ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué está buscando? ¿Qué está buscando? ¿No? Ahí ya se referencia ¿No? Enseñás ahí Que uno se cree Que Que todo va a cambiar Pero después Viste Uno sigue Porque es como Si fuese la angustia ¿No? Esa angustia libre Que al fin y al cabo La coloca en su cuerpo Como si ahí estuviese en juego Lo de poder arreglar algo Porque ya lo tiene apresado Ya lo tiene Lo ha tocado Entonces esto Lo puedo cambiar Sí Sí O lo transformo En cirugía O lo transformo En una enfermedad corporal ¿No? Cuando la angustia No puede Si no No salen palabras ¿No? No No se transforma Y son palabras Que se la lleva el viento A veces no pasa eso No se puede simbolizar Lo real de un cuerpo ¿No? Y entonces sale Por el cuerpo ¿No? Sale como enfermedad Sale como Sale como muerte Porque en este caso No se murió Porque tú dices Que la de la transexualidad Ahí en este caso Fue como un ejemplo ¿No? Hubieses podido tomar Otra cosa Para hablar también De esa desilusión ¿No? De uno que se planea Algo para modificar Y en lugar de modificar Su manera de pensar O su manera de mirar El mundo Pues Que no fui al contenido Al contenido del travesti De meterme en esas cuestiones No, no, no Sino que tomé como Bueno, estaba todo permitido Bueno, hacete la operación ¿No? Y si te sale bien Y si te sale mal Y si la duda Y todo eso Y se hizo ¿No? La operación Pero no fue ese contenido El que yo traté De tratar en el cuento Sino que fue una cuestión Donde Más amplia ¿No? Tomando el ejemplo Pero que era más amplia Que uno no encuentra Lo que busca Claro, claro Esto no era Y cometió el incesto Y esto no era ¿Eh? Entonces no se puede apresar Lo real Nunca se puede apresar Cometió el incesto Una desilusión Una fuerza secreta Indefinida Le puse de título Sí, además Esa gente está Segura ¿No? Que tiene que hacer eso Que eso ¿No? Hay una seguridad Impresionante Bueno, para poder llegar A llevar a cabo eso Sí, pero después Este Después padecen ¿No? Porque tampoco Se modificó Él Él seguía Pensando lo mismo Los otros Lo seguían tratando igual ¿No? Nada de lo que Él buscaba Ese cambio De una totalidad Como si la totalidad Estuviese encerrada En los genitales Además En los genitales En la forma corporal ¿No? Pero que eso Es una cosa Que es muy estrecho El campo ¿No? Siempre hay Más allá Eso Sí, se le recomendó Psicoanálisis Y no aceptó Otra cosa Para poder sostener Una arquitectura De su cuerpo Diferente Se tendría que haber Psicoanalizado Y lo rechazó Para averiguar Lo que a uno Le pasa Que el psicoanálisis Se rechaza Porque no se quiere Saber nada De lo que a uno Realmente le pasa Prefiere seguir creyendo Que lo que Tiene en la cabeza Es eso Y que no le van a ganar De ser nada diferente Sí Como no queriendo En realidad No queriendo ser otro ¿No? Él lo buscaba En la forma Y ser otro No es de la forma Es de una ética Sí, sí Cambiar una idea Ser otro Es cambiar una idea Y ya descubres a otro Es decir que era mentira No lo quería ser otro Y me parece Que no quiso No quiso ser otro No quiso tener Ese acercamiento A un cuerpo materno Pero No tener las tetas Como dos Con dos pezones de oro Sosteniendo el mundo Porque es así ¿No? O los genitales Sostienen el mundo Y ese es un error Pero Que se desmorona Rápidamente Porque nadie puede Sostener Nada ¿Eh? Sí Porque después Viene la depresión Viene la erección Y después viene la depresión Entonces no se puede sostener Con los genitales Entonces, ¿viste? Es como una equivocación Que habría que poder Corregir ¿No? Digo No es censura Sino que es Entender Comprender Y corregir Que no es ahí El punto No es ahí Es lo que viene a decir El cuento ¿No? No es ahí Hay que otras cosas Comprender Muy bien Entonces ¿Vas a leer un poema? Bueno Voy a leer un poema ¿Tú qué buscas? Estoy buscando ahí ¿Tú qué buscas? A ver Esto de la raza Dos razas Tengo la idea De saber Dónde está Además Entonces imagínate Bueno Es como el transexual ¿Eh? Es como el transexual Que piensa Que eso le va Que lo que piensa es Ah no Si es verdad Que la cabeza Y el cuerpo Son dos razas Distintas ¿Ves? A ver Lilo ¿Es verdad? Poesía Me mandaste Encontrar La primera palabra En alguna respuesta Y te interrogo Desde esta burbuja Sostenida en el tiempo ¿Dónde se aloja El mundo? Sí Es verdad Si es verdad Que la cabeza Y el cuerpo Son dos razas Distintas Si hay un enigma Indescifrable Envuelto En las pieles De los pergaminos Y en las grutas Aquellas Del toro jeroglífico Si puedo preguntarle Al alma ¿A dónde va? Cuando tinieblas Y la luz Soldadas Galopan Las alas Heridas De los siglos Entonces Dime ¿También Que es un avalorio? Es un avalorio Entonces dime También Que es un avalorio Y qué palabra incierta Me pide a gritos Que no me des Más vueltas Que harto ya De andar Eche por tierra El edificio Donde la luna Se apropia De rodar Y el verbo Circula En el azul Y azul y luna Sepultan Una vida En las cenizas ¿Qué verdad Tienes tú? Dímelo Bella Recuerda Que otros tiempos Fueron los presagiados Y reinabas Sin máscaras En los impropios Años juveniles Dime ¿Cuál verdad Es la que te toca El alma? ¿Qué prestidigitator Fue necesario Para este juego De fantomas? Ilustrando El inédito Relato literario Del hombre Y sus miserias Y no quiero injuriarte Ni violar Tus arcanos Esos en los que vives En los que vives Pero tengo que interrogarte ¿Qué verdad? ¿Qué juegos de reflejos Ocultan los rostros Tallados por el tiempo? ¿Qué se asoman En los espacios De tus versos Y se ocultan Detrás de cada coma Siempre a punto De caer Al precipicio Raso De una pausa? ¿Hay alguna verdad? ¿O fue el sortilegio En el que temecieron Que me mandó A buscarla Entre papeles amarillos? Resacas De todas Las repuestas Que fueron Una a una Desgranadas Con toda La demora Necesaria Para hacer De esta verdad La lluvia eterna La que condensa Lágrimas Y océanos En la nobleza De alguna voz Perdida Entre palabras Muy bien Muy bien Qué bien Qué grafitis ¿No? Sí Grafitis Es fantástico Grafitis Además hay un montón Es un montón De Hacía mucho Que no debías Estar publicando Porque es un libro Que tiene un montón De poemas A ver otro más No estés triste Digo porque hoy Es el último Programa Del año No estés triste Camina por las calles Hasta la esquina Del café aquel Donde cedí La otoría De mis versos A las tablas Tenidas De ocres Vespertinos Que miraban Nacer Lo inexistente Estabas En esa época A veces Como ahora Sin saber Testigo De qué historia Qué participación En qué argumento Qué piernas Qué cabellos Qué futuro Inflaría las velas En qué puertos Pero la travesía Continuaba Con la intención De la más bella calma Desprovista De inimaginables Incidentes No dejes No dejes de andar Y saluda Sin temor A los desesperados Soñadores Que salieron Como tú A buscar Sus propios pasos Con esas caras De hoy Donde nadie Se atrevería A buscar A buscar un parentesco Recorre Esos caminos Transitables Donde grabaste Con el peso De tu cuerpo Los días De tu vida Esos Sin pensamientos Coherente Más bien Del liceo Que sufría Que sufría De amor Para hacer Frente Al alma Para hacer Fuerte Al alma Llenándola De vientos Calientes Y rabiosos Como tigres Después Te gusta La ironía O prefieres Reírte De ti mismo Con la simpleza De una carcajada Que escupió Su cuchillo Y liberó Los dientes Apretados La tristeza Es cosa De mañana Hoy Estoy detrás De la mesa De la silla Espero Frente a la lejanía Tu presencia Tal vez Quieras Acompañarme Por un rato Muy bien Qué historieta Porque ves Eso es como un cuento Es un cuento Ahí ¿No? Como le Le habla Ahí Al Estaba escribiendo Un poema En la mesa De un bar Como también Si fuese Una conversación Sí Y sí Conversás Con otro Humano Eso es un poema Dale Normal Un soplo Viento Insiste En abrir Brechas Entre las Maderas Un soplo Insiste En abrir Las brechas Entre las Maderas Un sillón Sombrío Se recuesta Sobre el Sabio Fluir De las Horas Los senderos Son ásperos A través De las Ventanas Los pájaros Están lejos Pero escucho Sus trinos Las retamas Brillian Su amarillo Sobre la Algarabía Del poniente Hay una Carretilla Abandonada En la Espesura De los Pastos Que lucen Su sequía Giro la Cabeza Y en el Giro La Catedral Desciende Y el Lago Sube Pequeña Embriaguez De las Tardes Compartidas Todas Las Monstruosidades Quedaron Relegadas Las Puertas Se abrieron Hacia los Escalofríos Del amor Que insiste Como aquel Golpe De tu Dedo Sobre el Tambor Y parten Los sonidos Por el Mundo Con toda La Armonía Que insiste En esa Música Que dice Que todo Llegará Y todo Partirá Pero te Encontraré En un Bosque Negro Tal vez O en un Follaje Violeta Apaciguando La brutalidad Del mundo Que esgrime Su confusión En un Disparatado Intento De ordenar Lo imposible Las razas Las religiones Las culturas La vida De los Hombres Que dejaron Su libertad Reducida A escasas Necesidades Para seguir Con vida Que hay Un camino Intransitable Que rejuvenece En la Crueldad Y hay Un violento Paraíso Donde se Representan Farsas Tragedias Perdonadas De delincuentes Que se Adornan Con alguna Verdad Incuestionable Necedades Del dogma Está todavía La tentación De reventarlo Todo Mientras en los Alrededores Gime La curiosidad De antiguas Muchedumbres De ocios Y de luces Un leve Polvo Ceniciento Se mete En las narices Y el mundo ¿Qué será Del mundo? Cuando salga De él A refugiarme En una Alga marina En una Canción Inolvidable O en alguna Visión Soñada En la aurora De los que Fueron Mis amigos Muy bien Bravo Bravo Muy bien Muy bien Sí Vi la belleza De ese mundo Finito Bueno De nuestra vida Finita No sé si El mundo Está ¿No? De nuestra Belleza Por estar Vivo Y finitos Ahí con tu Poema Se me apareció Tuve un flash Muy bien Bueno Muy bien Sí Otro Sobre la Destrucción Del cuerpo Ah mira Mira Justo O sea que Estamos Hablando De eso Hemos Vivido Juntos Tanto Tiempo Tu corazón Era mi casa Pequeña Latiente Roja He visto Con el tiempo Como Caían Algunas Hebras De colágeno Y en el momento Preciso En que Abandonaste El calor Duro Del trópico Y el alba Fue un despertar De sones Que llenaban Hasta la costa De mis Que llegaban Hasta la costa De mis Válvulas Enamoradas De la infancia Tenidas De alegría Y cierta Insuficiencia Las cuerdas Rojas Gritaban Por los Litorales E hicieron Dos fuertes Orillas De fusiles Que gobernaban Esos raros Terremotos Sacudimientos Que intentaban Destruir El orden Primordial El que se manda Solo El que no Necesita Mi presencia Y que descansa Sobre mis pies Macizos Aquellos Separados De la tierra Y hundidos En mi canto Estoy Estoy de pie La sangre Aún circula De los Desnivelados Territorios Oigo De tanto En tanto El clamor De idiomas Extranjeros Saltando Las avenidas De un Collage Inagotable Donde Donde Mis pasos Son sacudidos Por el escalofrío Del que no se sabe Dueño De sus noches Y mira Con ojos Impasibles Gobernar La marcha De las explosiones Que dan sombra A los nervios Y son Un ardor De voces Estallando Que unen Y dispersan Conciencia De las vísceras Ahora sin patrón Desencajadas Desprendidas Del oscuro Terrón Que las pariera Un acuerdo Te pido No quiero Que te enfades Más bien Conserva La perfecta Armonía Que junta Dos desconocidos Al fin de la jornada Crecer No es Enfermarse Te canto Una canción Para que me detengas En un dulce soñar Sin tener que pintar De negro El frente De las casas Y me puedas Escuchar Amablemente Sin detener La marcha Abriendo El puño Que contiene La vida De los hombres Y dando Paso A una desviación Que sea Transitable Le escribió Al cuerpo No te noces Le dice Espérame Mi cuerpo Enojado Es terrible Bueno Pero es el sujeto ¿No? Ya está enojado Sí Bueno Bueno Tú seguirías Leyendo ¿No? Sí Pero ya vamos ¿No? Ya vamos Le agradezco El encuentro Muchas gracias A ti Entonces ya escuché Que ibas a ocuparte Durante las vacaciones Del libro de cuentos Y sí Sí Voy a hacer eso Voy a ver si puedo compaginarlo Y no sé Porque está Tantos temas diversos Que no sé cómo Se va a ordenar Y cómo se van a presentar ¿No? Claro Pero ella es un libro Es un libro Te agradezco mucho Que hayas insistido En esta comparecencia Para que yo pueda Fue fácil Muy bien Muchas gracias Bueno A ti Hemos participado varios ¿No? Aquí también hay participantes técnicos Que han hecho posible todo eso Muy bien Muchas gracias Un afecto para todos Un afectuoso abrazo Y muchas gracias Gracias a ti Chao 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 Chao